Las cañas de brazo, conocen la mujer, la sierra y sus velas, no lo han visto trabajar. El pueblo bien pendiente sabe de su trabajo, soy balas, un tabacho, confianza y amistad. Puerpos para cuidar, con lo verde bien secado, respeta al que respeta, sin todo y mal te da. Puerpos para cuidar, con lo verde bien secado, respeta al que respeta, sin todo y mal te da. Puerpos para cuidar, con lo verde bien secado, respeta al que respeta, sin todo y mal te da. Puerpos para cuidar, con lo verde bien secado, respeta al que respeta, sin todo y mal te da. Puerpos para cuidar, con lo verde bien secado, respeta al que respeta, sin todo y mal te da. Puerpos para cuidar, con lo verde bien secado, respeta al que respeta, sin todo y mal te da. Puerpos para cuidar, con lo verde bien secado, respeta al que respeta, sin todo y mal te da. Puerpos para cuidar, con lo verde bien secado, respeta al que respeta, sin todo y mal te da. Puerpos para cuidar, con lo verde bien secado, respeta al que respeta al que respeta, sin todo y mal te da. Iniciamos, iniciamos, DJ Carioquín Pepe Pedro. A Roberto lo seguía la ley, a su rancho esconderse llegó, que tumbaron la casa a brazos, por cubrirlo su padre murió. Iniciamos con algo bonito, esto que dicen las dos botellas. Iniciamos, DJ Carioquín Pepe Pedro. Cuando me muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal. Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis locos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis locos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Este es DJ Carioca y Pepe Pedro, que les va a poner el ambiente. Así que, cualquier canción que usted quiera cantar, que usted quiera escuchar, hágamelo saber. Y con todo gusto, vamos a complacerlo. Continuamos, continuamos. A los besos, solo pide el cielo, yo te perdone sus padres queridos. Gozaremos el bien que tenemos, hazte bien que nos vemos perdidos. Ponte un caseta, troca, destápame otra cerveza. Ponte un caseta, troca, destápame otra cerveza. Esta cargada llegamos, y apostaré mi cabeza, porque al llegar a Tijuana, se acabará la pobreza. Y vámonos con la carta abierta ya. Voy a mandarte un papel, escrito con letras de oro. Para que sepas lo mucho, que te quiero y que te adoro, si lo ves medio borrado. Es por el llanto que lloro, por pobre me despreciaste, para ti no valgo nada. Te deslumbro más el oro, que el amor que yo te daba. Pero el recuerdo que llevas, eh, eh, se no lo borra nada. Y eso no lo borra nada, mija, ay, ay, ay. Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo. Un hombre y el mío formado, con estrellas y luceros. Para que si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero. Y la con esta me despido, ay, tengo esta carta abierta. Para que el mundo y tú sepan que te amaré hasta que mueras. No te preocupes por mí, no necesito respuesta. No te preocupes por mí, no necesito respuesta. Pasaron varios kilos de ruina, como la carrera acá. La envolturera muy fina y puse el otro me fondo. Al tanque de la soledad Al tanque de la soledad Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo de abolengo Rompiendo corazones de entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de con que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Eso El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarra Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de con que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Eso fue el... Ahí quedamos complaciendo Al papá del bebé por ahí con esa bonita